Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, 8 de diciembre del 2019 Alianza Lima y Deportivo Binacional se enfrentan este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio de Juliaca Recuerda que el choque será transmitido por la señal de Gol Perú y también lo transmitiremos por Depor Perú en Youtube Pero también en el Dio de los Deportes podrás encontrar la cobertura total del evento deportivo, las incidencias, el minuto a minuto y todos los goles a través del Instagram El Dio de los Deportes, sigan viendo La última vez que Alianza Lima y Binacional se vieron enfrentado fue el 10 de noviembre de este año En aquella oportunidad el marcador quedó 0 a 0, pero a pesar de solo llevarse un punto a casa, los íntimos salieron con sentimiento de victoria Debido a la gran intensidad con la que se juegan los duelos en Juliaca Los hinchas de Alianza Lima y Binacional viven con emoción la final de la Liga 1 Muchos de ellos hacen colas interminables y hasta instalaron sus carpas en las afueras del Estadio Guillermo Briseño Rosa Medina Para adquirir un boleto para este cotejo que se jugará este domingo desde las 3 de la tarde Y el recinto promete ser una fiesta Ambas escuadras llegan con todo a este enfrentamiento, aunque por el lado de los blanquiazules Hansel Riojas no viajó a Juliaca El defensa central de Alianza Lima dejó la concentración debido a que tuvo una lesión en el tobillo Según pudo conocer de por Perú Por otro lado, Pablo Enguechea vio con buenos ojos la llegada del VAR para el Alianza Lima vs Binacional El estratega íntimo dio una conferencia de prensa y católogo de raro El empleo del mismo para la gran final debido a que no se usó en todo el año Las posibles alineaciones de la Alianza Lima vs Binacional son estas Para el cuadro de Alianza Lima estarían Pedro Galese, Aguilar, Godoy, Beltrán, Duclos, Rosel, Fuentes, Ramiro, Cartagena, Manzanera y Ugarriza Por el cuadro del Binacional estarían Sotillo, Reyes, Fajardo, Leudo, Pérez, Tello, Millán, Euber, Polar, Collazos y Alberto Rodríguez Bueno muchachos, no se olviden que este partido será hoy a las 3 de la tarde en el Estadio de Juliaca Y lo transmitiremos de por Perú Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense, chao, hasta luego